Pues Alemania le tira de las orejas a Pedro Sánchez. ¿Cómo? ¿Por qué? Te lo cuento después de la intro. Alemania dice que Pedro Sánchez se quiere cargar, literalmente y es textualmente, se quiere cargar el estado de bienestar por su ego. ¿Ego de qué? Ego de poder. Pedro Sánchez es una persona que inicia en el 2004 en política como concejal en el Ayuntamiento de Madrid y ha soportado toda la hemeroteca que hay, todos los vídeos que hay. Ha dicho que no pactaba con Podemos, que si Podemos estaba en el país, en el gobierno, él no podría dormir tranquilo. Pues sin embargo, después en el 2016, si no recuerdo mal, pacta con Podemos, con Pablo Iglesias, para ser un gobierno de coalición, el primer gobierno de España. O sea, tenemos muchos vídeos de hemeroteca, pero con tal de seguir en el poder, Pedro Sánchez se ha aferrado como puede ser ahora. En vez de convocar nuevas elecciones, lo que ha hecho es pactar con Puigdemont para ofrecerle una amnistía, para ofrecerle una condonación de 15 mil millones de euros. 15 mil millones de euros, no 15 mil euros. 15 mil millones de euros públicos, públicos. Con tal de que le dé sus votos para seguir en el país. Seguir en el país como tu presidente. Y no como tu presidente electo, sino como somos víctimas de la ley electoral que está desde el 1984, si no me equivoco. Porque esa ley electoral distribuye los votitos entre partidos y al haber muchos partidos minoritarios. Tú sabes esto de muchos granos, muchos granos hacen una montaña. Pues esto es lo mismo. Le han dado el poder a cambio de cosas porque estamos hablando de que la política cada vez se tuerce más y lo único que quieren es concesiones y seguir estando ahí. Entonces, Pedro Iglesias ya no solo es vilipendiado por Alemania, por otros países, lo están mirando mal en Estados Unidos, lo están mirando mal en Inglaterra, sino que encima ahora se mete en el tema de Oriente Medio lo que le faltaba. Pedro Sánchez o sus afines han llegado a decir que todas las personas que están en Ferraz manifestándose no dejan de ser sino franquistas que anhelaban el franquismo. O sea, es un disparate, es el típico discurso de la izquierda. Si no opinas como yo, eres un fascista. Se ha hablado de que mi ley es una persona de ultraderecha, ultraderecha. Y mi ley nada más entrar al país como presidente de Argentina, lo primero que ha hecho es no invitar a Pedro Sánchez. Primer feo. Ha invitado, sin embargo, a Santiago Abascal. Y lo primero que ha dicho es que él va a quitar todas estas concesiones públicas y va a privatizar. No quiere una tele nacional, no quiere una radio nacional. ¿Para qué quiere una radio nacional el Estado? No quiere gastarse dinero en publicidad. ¿Sabes cuánto dinero sale de España en publicidad? Unos 96 millones de euros en publicidad. Porque un Estado se tiene que publicitar. Un Estado tiene que hacer cosas para velar por los ciudadanos, pero no publicitarse. Y otra de las cosas que ha hecho mi ley es decir que no necesita un helicóptero. Él no necesita un helicóptero para ir de aquí para allá. ¿Te suena el Falcon? Pues lo mismo. Otra de las cosas es que él no necesita una Moncloa, que allí se llama Casa Rosa. Él no necesita ninguna Moncloa. Él dice que él va a trabajar, se levanta, va a su escritorio y se queda en su casita tranquilo trabajando. Entonces ha empezado a recortar y es una persona que está en el foco mediático porque todos están viendo si va a hacer las cosas bien o no las va a hacer bien durante estas elecciones, durante este mandato, perdón. Entonces Pedro Sánchez está haciendo que la presión internacional se fije en ello. Ya al meterse con el tema Oriente Medio, donde jamás lo ha felicitado, pues bueno, pues apaga y vámonos, apaga y vámonos. Recordemos que jamás ha empezado a hacer un intercambio de rehenes, rehenes que habían secuestrado jamás y donde se me parte el corazón porque veo que hay niños de seis años, de siete años, de tres años con su madre. ¿Cómo serían esas condiciones? Porque te aseguro que si las han secuestrado y siendo israelí, con el odio que se tiene al pueblo israelí, te aseguro que no habrán estado en un hotel. Independientemente de las nacionalidades, no son moneda de cambio esas personas civiles. Bien diferente hubiera sido que son militares que bueno, que también está mal, pero bueno, 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 ahí rosa. Entonces dime qué opinas de todo esto. Déjamelo en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Dale a me gusta porque si le das me gusta, que es lo típico que se pide en los vídeos, es básicamente para que YouTube coja tu vídeo y te lo posicione y en vez de verlo tres pelagatos, igual lo veamos seis pelagatos. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.